Llobete nena Ese hombre es diesel, es motor indenor Llobete nena sin ningún temor Es algo peligroso que no disfrutara su color Valor su control Es el de tu compañero, mira su jero azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video